Miren esta frase es muy muy buena creo que además de muy buena es muy cierta dijo gandhi que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales volteemos a ver cómo están los animales en nuestro país y luego veamos cómo está nuestro país y van a ver que hay una gran similitud así como los tratamos así estamos es una frase muy cierta porque les cuento todo esto bueno porque seguramente se enteraron que hay dos perritos que cayeron en el socavón que se formó en puebla que es un cráter es enorme ya y sigue creciendo y estos perritos seguramente fueron se acercaron y se desprendió tierra en ese momento cayeron no sabemos cómo llegaron ahí pero el caso es que están ahí están atrapados y se formó una tendencia en redes donde están presionando estaban pero siguen presionando al delincuente barbosa para que se acuerde de la frase de gandhi la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales porque le están pidiendo que autorice le estaban pidiendo que autorizara que se pudiera entrar a rescatar a los perritos al socavón ya hay una organización de rescate que se llama ursba es la ursba que quiere decir unidad de servicios y emergencia animal aquí hay un videito de ellos donde pues ellos le dicen a barbosa se desapareció donde a ver si lo aquí está le dicen a barbosa que ellos están dispuestos que es peligroso sí pero ellos son un escuadrón de rescate y es un escuadrón de rescate precisamente para urgencia y traslado de animales entonces ha habido pues mucha presión para que el delincuente barbosa permita primero que se rescaten ya a eso accedió pero no quiere prestar los medios rescaten a los perros del socavón en puebla si la situación fuera al revés ellos ya nos habrían ayudado y esto es muy cierto y ponen a este perrito recordándonos a frida la perrita de la marina que se hizo célebre que todo mundo nos la queríamos comer cuando la vimos entrar a todos esos edificios colapsados durante la tragedia de los terremotos de 2017 en la ciudad de méxico en puebla bueno estuvo en puebla bueno y no sólo frida había varios perros de de las unidades de la marina y de rescatistas que estuvieron ahí bueno pues el caso es que se formó una pues una tendencia fuerte primero barbosa no autorizaba el rescate todavía no lo autoriza del todo porque se requiere equipo socavón será cerrada dice sin estudios si estudios comprueban que bonafont como provocó el mega socavón será cerrada ahora le interesante bueno pero el caso es este déjenme regresar a lo destacado para que vean es que es impresionante esto es un cráter es un cráter enorme dice ya salió a dar declaraciones barbosa lo que ustedes están leyendo que es complicado pero ya parece que autorizó sin embargo es que pasó un dron por aquí hay un vídeo de un dron miren esto dice frida yo los ayude con los suyos ahora ayuden con los míos barbosa que esperas son animalitos que necesitan atención la verdad es que estos malnacidos del gobierno se gastan el dinero en tantas cosas hacen tantas estupideces que hacer esto y rescatar a estos dos animalitos creo que creo que es una obligación de del gobierno es tienen que hacerlo con toda lluvia rescatistas internacionales intentan heroicamente salvar a los perritos del mega socavón el gobierno de barbosa se negó a ayudarlos digo que sí barbosa pero qué pues él no presta nada él no pone nada ni helicóptero ni nada barbosa autoriza rescate de lomitos pero descarta uso del helicóptero es lo que dijo no es que es muy triste porque vean barbosa déjanos rescatar a los perros liga protectora de animales me gusta mucho la solidaridad que se está mostrando en relación a esto entre la gente no no podemos poner el audio pero ahí están ahí por ahí las declaraciones no barbosa diciendo que es muy difícil la decisión de rescatar a los dos perritos que cayeron al socavón allá en puebla si es muy difícil pero hay gente que quiere arriesgarse para sacarlos dice yo sólo diré que si las cosas fueran diferentes los perritos que cayeron al socavón de puebla ya estarían en chinga ayudándonos a salir sirve de algo barbosa pues si es que es muy cierto y miren los feminicidios dios mío pues ojalá de verdad que los no sé que que hagan algo que que permitan que que los dejen entrar a sacar a los animalitos y ahí están hay por ahí un vídeo ya no lo encontré donde fue un dron el que se dio cuenta con un dron se dieron cuenta que estaban vivos de ahí tomaron esta fotografía el dron capturó esa imagen en fin ojalá ojalá los rescaten y ojalá el quince uñas les permita entrar a rescatar y que les apoyen si la situación fuera al revés como dijo el chavo este dice este esta imagen en chinga ellos ya estarían ayudando en chinga ellos no habrían puesto peros ojalá los puedan rescatar a ver qué dice barbosa aquí se ve también la calidad de persona en la calidad la calidad humana aquí se ve en estas cosas se ve si una persona es sensible si puede sentir incluso empatía se ve aquí aquí es donde se evalúa a la persona en esto que decía gandino en su progreso moral a ver si es cierto a ver qué pasa saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete